Muy buenos días Puerto Rico, Tato Hernández de la casa rapidito, voy a hacer un videíto para sacarme esto del sistema que voy a desayunar ayer, viernes 19, Día del Descubrimiento, el señor Playmaker en su programa de la garata estuvo hablando mierda en cuanto a mi persona porque supuestamente y que por él fue que yo me fui de la garata por la discusión que yo tuve con Dr. Bonesing pa' aquellos tiempos y que él dijo que yo no me sentaba en esa silla y así fue y eso es completamente falso. Yo me fui de la garata por dos razones, la garata la desarrolló el Molusco y yo y este servidor por unos temas que existo, que era el productor de aquel tiempo nos daba y Molusco y yo le metíamos bien duro. Cuando te integran a ti que te habían sacado de la firma de seguros que trabajaba y Molusco por pena que tu pana te trajo, usted pues entró acá y con su lambionería y lastería pues se quedó ahí. Pero hablé bien y hablé con la verdad. Número uno, yo me fui de la garata cuando usted dijo al aire que yo puyaba a Juan Igor González a Iván Rodríguez y eres tan fresco que le pides entrevista. Tú me hablas del astador a mí si antes tú estabas que a Igor González en tu entrevista one and one por poco le bajas la bragueta. ¿Por qué no le dijiste si tú tienes los cojones suficientes de que tú hablaste del que dijiste que era mal pelotero, que dijiste que esos números eran base a puyazo? Igual que dijiste de Iván. Ah, y ahora está el astándoselo. O sea, el astador soy yo o eres tú. Número dos, cuando yo discutí con el Dr. Bossing fue porque él estaba enfurecido porque no le habían pagado unos chavos de un producto de panador para un supuestamente que él consigue un anuncio para Grimmel Cotto y estaba hablando bien hace tiempo de Miguel Cotto y para esos días de esa pelea dijo que el al aire era un borrachón y yo le reposté para atrás. Y discutimos si bien durito, que era lo que a usted le gusta. Yo viajé con Cotto para la pelea. A ustedes no los dejaron entrar allá. Eso se lo buscaron ustedes. Así que cuando hable por la radio, hable con la verdad. Yo te llamé y no me cogieron la llamada. Allá le dijiste a Felipe de que no me cogiera la llamada, pero tú no eres valiente. ¿Por qué no me dejaste hablar? A ver si era verdad la mierda que habla. Y número tres, tanta mierda que habla, es tanto que le da cobo a Deportes PR y ahora empieza con nuevo horario y vas a sacar a Deportes PR ese muchachito que ha bregado bien ahí. Y ahora metes a Mario Villas. Guau, qué clase de compañero este. La misma puercá que le hiciste a José el Negro. Ah, pero tú eres el mejor. Yo no maltrato mujeres como tú, que maltrataste a Sara Rosario, que maltrataste a Natalia Melende, que sabe más de Banocesto que tú. Y eso es lo que te duele porque ella jugó y ella fue estrella. Tú no, tú no jugó ni con mierda en la cuna. Y yo pregunto, ¿Morusco sabrá cuando tú fuiste a hacer suelo con José el Negro hablando mierda de él cuando te bajó el suelo? Porque él creó Morusco en y tú querés hacer un programa de deporte en Salsol. Y para ese tiempo que yo me había ido de 10 estaba ya. Y cuando te dijeron que si tenías que hacer deporte tenías que contar conmigo, te dio hipo. Guau, como son las cosas. Ahí te dejo esa papito cuando quiera y donde quiera, señor.